¿Qué tal? Soy José Carlos y esta vez quiero reflexionar contigo sobre lo cómodo que puede ser para muchos instalarse en la infelicidad. Sí, sé que suena raro, pero a menudo es más fácil vivir la tragedia de la vida que atreverse a vivir la dicha de la vida. Y bueno, también te contaré sobre cómo podemos superar esta situación y, spoiler alert, es lanzándote al vacío. Pero bien, no se diga más y comencemos con este nuevo episodio de Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Espero pienses, cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano, porque eso hace un eterno aprendiz. A ver, tengo una duda. ¿La vida es una tragedia con momentos de felicidad o es una dicha con momentos de sufrimiento? Tu respuesta puede revelar cómo es que tú te adaptas a la vida en general. Cuando llegamos al mundo, es decir, cuando somos bebés y niños, somos vulnerables a muchas cosas, pero también disfrutamos del mundo de muchas formas. El caso es que cuando crecemos parece que eso vulnerable, eso que entorpece la vida de muchas formas, se transforma y toma protagonismo en nuestra vida de modos diversos. Y nuestra capacidad de disfrutar, de asombrarnos, de goce, se va disminuyendo y va cambiando también de muchas formas. Esto sucede porque a menudo los modos con los que le hicimos frente a las adversidades de niños son los modos con los que muchos terminamos enfrentando las adversidades de la vida adulta. Y te pongo unos ejemplos para que quede más claro. Piensa, si de niño, para evitar ser criticado por tus padres o tus hermanos o hermanas, tuviste que aprender a callarte, de adulto seguramente tendrás problemas para expresarte en general o hablar frente a un grupo. Si de niño aprendiste a ocultar tus sentimientos para no ser lastimada o lastimado por los demás, seguramente de adulto te va a costar establecer vínculos afectivos con tu pareja o con tus amigos. Si de niño descubriste que la manera de tener reconocimiento de sus padres era esforzándote en la escuela o en lo que te ponían a hacer, es muy probable que de adulto seas muy perfeccionista y te sobreexijas mucho en cualquier actividad que emprendas. Todo esto que te acabo de comentar no son leyes ni reglas de vida. Son ejemplos de cómo una actitud que desarrollas en tu infancia puede terminar siendo una forma evolucionada de tus modos en los que enfrentas hoy el mundo. En otras palabras, a veces no somos conscientes de que las herramientas que utilizamos para enfrentar la vida adulta son infantiles. ¿Por qué? Por diversos factores sociales, culturales, emocionales, educativos, laborales y hasta espirituales. Es muy complejo identificar exactamente cómo desarrollaste esas herramientas de supervivencia, pero sí puedes tener un acercamiento cuando vas a terapia. En fin, estos modos muchas veces infantiles que tenemos de enfrentar la vida pueden desembocar en lo que voy a llamar disfuncionalidades. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente algo no funciona bien en tu vida. Estas disfuncionalidades se pueden experimentar de la siguiente manera. 1. Disociación interna. Se experimenta como una división interior. Es como si fueras consciente de que una parte de ti vive la vida de un modo y otra parte de ti, confusa, siente y vive el mundo de forma diferente. Por ejemplo, es como si por alguna razón te dieran ganas de llorar porque algo te conmovió o algo te puso triste y no puedas hacerlo porque por alguna otra razón piensas que eso no sirve de nada o que eso no está bien o que es absurdo. A veces esto se vive como un combate interior entre lo que tu cuerpo y tu interior quiere vivir y lo que tu lado lógico y racional de pronto quiera decirte que está bien. Bueno, otra experiencia de disfuncionalidad es la carencia de libertad. No hay que explicar mucho esto porque básicamente si hay algo que te impide vivir con libertad de algún modo pues es algo que está fallando en tu vida. Además, esto se experimenta también como la incapacidad de saber elegir lo que se quiere y sentir insatisfacción, desesperación y frustración. Surgen frases como no sé lo que siento, no sé quién soy, no sé lo que quiero y eso detona ansiedad y depresión. Como puedes ver, la libertad entonces está asociada a un conocimiento de tus necesidades, de tus potencialidades y límites. Sigamos. Otra disfuncionalidad es la autoestima devaluada y para explicar esto hay que entender que la autoestima se compone de dos cosas. Uno, la conciencia de tus capacidades personales y dos, la conciencia de tu valor como persona. Entonces, cuando esto está afectado, a menudo crees que no tienes el talento para nada y que por eso no te sientes digno de algo. Esta incapacidad de reconocer tu potencial y tu dignidad sin duda deteriora tu capacidad para vivir. Ahora, otra disfuncionalidad vital es la angustia. Esta se experimenta por un lado como una tensión que te invita a sacar tus herramientas de supervivencia y por otro lado como un tormento, como un miedo, como una desesperación. En este segundo caso, la angustia nos deja ciegos frente a las oportunidades que podamos tener y nos hunde en un vaso de agua. Bien, la siguiente disfuncionalidad es el no contar consigo mismo. Esto se vive como una soledad intensa. Se trata de esa soledad en la que sientes que incluso no cuentas contigo mismo. Sí, es terrible, pero hay personas que lo viven. Esta experiencia se siente como un aislamiento interno y externo, como un abandono y te impide contactar con tu propia fuerza. Básicamente te impide actuar y hacer algo por ti. Por último, te quiero hablar de la disfuncionalidad del sin sentido de vida. Es claro que algo anda mal en las personas que no le encuentran sentido a la vida y por sentido de vida me refiero a saber disfrutar y estar satisfecho con lo que se vive, con lo que se tiene, con lo que se es. Alguien con esta falla vital se deja desbordar por las preguntas existenciales de ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? En fin, estas preguntas no son malas, pero si te desbordan, solo te provocarán angustia y desesperación. Bien, aquí tienes estas seis experiencias de disfuncionalidad, es decir, seis modos fallidos de vivir la vida. Vuelve a ellos y reflexiona tal vez cuál está presente en tu vida y transfórmalo. Porque sí, se puede transformar estos fallos. No son cosas permanentes o establecidas. Las disfuncionalidades son eso, son cosas que no funcionan y que por ende pueden arreglarse, o mejor dicho, transformarse. Y para esto hay que aprender a desarrollar un modo de enfrentar la vida en el que, como dice Ryan Holiday, vemos los obstáculos como el camino. Sí, para corregir un fallo hay que comprender que eso mal puede ofrecernos la oportunidad de hacer algo bien o de hacer algo para mejorarlo. Solo piensa, en un mundo donde nada se descompone, donde todo es perfecto, funcional y no tiene errores, nadie podría generar soluciones creativas o innovar o crear nuevas cosas. Porque si nos detenemos a pensar todo lo que tenemos hoy en día en este planeta en materia de tecnología, medicina, educación, cultura, etcétera, es fruto de un constante arreglo de lo que andaba mal en el pasado o en algún momento en el mundo y ahora lo hemos mejorado, lo hemos perfeccionado. Alguien alguna vez pensó en lo complicado que era hablar con sus conocidos en persona y entonces inventaron la correspondencia. Luego inventaron el telégrafo, luego el teléfono y luego inventaron el smartphone. A lo que voy con todo esto es que tú al ser consciente de los fallos que hay en tu vida, puedes también abrirte a la oportunidad de saber qué cosas puedes transformar de eso que anda mal. En otras palabras, cuando comprendes cómo es tu miseria, qué la causa, cómo la vives, puedes pensar y buscar cosas que te saquen de ella. En resumen, si no eres consciente de tus problemas, no serás consciente de tus oportunidades. Ahora bien, esto se escucha muy bonito y claro que es digno de ponerse en Twitter, claro que ya lo hice, pero lo cierto es que hay una dificultad significativa en lograr esto, sobre todo cuando llevas quizás años intentando hacer un cambio real en tu vida. Una de las principales dificultades a la hora de enfrentar un cambio en la vida es que a menudo, como te lo dije al inicio del podcast, para muchos es muy cómodo instalarse en la infelicidad. Así es, para muchos vivir infeliz o insatisfecho resulta ser el mejor modo que tienen para sobrevivir en este planeta, ya que atreverse a vivir la vida con goce o dicha, puede significar una tarea casi imposible de lograr. El caso es que estas personas viven la siguiente paradoja. Saben que son infelices y se preguntan, ¿por qué me es tan difícil cambiar si ya sé que soy infeliz? ¿Por qué prefiero, aunque no lo perciba conscientemente, quedarme donde estoy, en una vida mediocre, en lugar de hacer algo por mí? ¿Cómo se explica que existiendo miles de formas de vivir la vida, yo termine eligiendo el menos satisfactorio? Bien, de pronto estas preguntas pueden parecerte irónicas y hasta absurdas, pero curiosamente sí existen humanos que prefieren la comodidad de la infelicidad y están paradójicamente satisfechos con eso. Y además, eso puede ser lo que sigue manteniéndolos con vida, volviendo así su insatisfacción, su mejor modo posible de existir. Es raro, pero cierto. Esta cómoda infelicidad instalada en la vida es consecuencia de una normalización de las disfuncionalidades en la persona. Es como si tú, al haber recibido de niño mensajes como, eres un inútil, dices puras tonterías, eres un tonto, etcétera, termines desarrollando una desconfianza en ti que se traduce en no hablar demasiado, no expresarte, guardarte lo que sientes y piensas para no ser lastimado. Y así, acabar sobreviviendo toda tu vida sin exponerte a compartir lo que sientes y piensas porque sabes que eso te mantiene bien, estable y te mantiene en orden en este planeta. Sí, es interesante pensar en esto, pero también es algo triste porque no es nada fácil vivir en este planeta desde esa óptica, aunque también muchos no tienen alternativa. Y aunque no lo creas, moverlos de ahí a tu supuesto mejor lugar les puede costar la vida. Bueno, es muy complejo desarrollar todo esto porque estos modos de vivir se resuelven o se transforman, creo yo, en terapia, con paciencia y mucho tiempo de trabajo personal. Un trabajo personal en el que se debería desarrollar la habilidad de convivir con los propios monstruos, las propias hadas, es decir, con lo bueno y lo malo, con lo estúpido y lo brillante, con los problemas y con las oportunidades que se tienen para hacer de la propia existencia algo digno de vivir. Y aquí está la clave para acercarse a un buen desarrollo humano y es valorar la totalidad de las cosas que hay dentro y fuera de nosotros. Las experiencias dolorosas son tan valiosas como las experiencias gozosas en la vida, porque ambas nos configuran, nos construyen, nos dan vida. Así que el trabajo a realizar para detonar esto que te menciono no está en eliminar todos aquellos fallos que tenemos, sino en hacer un trabajo de integración, algo así como la búsqueda de un equilibrio de fuerzas entre lo conocido y lo desconocido. Esa integración no será fácil porque requiere de valor para abrirse a lo desconocido, a lo incierto, a lo nuevo, a lo no vivido aún. Y esto que te cuento ahora es a lo que me refería con el título del podcast. Lanzarte al vacío, a eso desconocido para tu vida, puede ser lo que te saque de esa cómoda infelicidad y te lleve a la integración sana de todo lo bueno y malo que vives. Y a esta experiencia de arriesgarse a lanzarse al vacío para encontrar nuevos recursos, la llamaremos, como lo hacen en terapia gestal, una experiencia impaz. Que si la ponemos en una imagen, sería esa experiencia que tienen los trapecistas de circo justo cuando se quedan suspendidos en el aire. Ese momento de incertidumbre, de abandono, de completo riesgo en el que no les queda más que confiar en sí y en su compañero que lo va a tomar. Ese momento es una experiencia impaz. En la vida, para crecer o cambiar, hay que atreverse a hacer cosas nuevas, explorar medios desconocidos, abandonarse al vacío de una nueva forma de vivir la vida. Porque es ahí donde vas a ver, sentir, pensar y experimentar cosas que no habías tomado en cuenta. Cosas que se convertirán en nuevos recursos para enfrentar la vida. Acercarte a algo así necesitará de tu capacidad para elegir. Porque en tu vida puede que no tengas el control de muchas cosas que obvio no dependen de ti, pero hay algo que sí depende de ti y con eso puedes encontrar el valor para lanzarte al vacío. Y es tu actitud. Puedes no tener la mejor vida, puedes no tener los recursos económicos, puedes no estar en tu mejor momento, no tener las mejores personas a tu alrededor. Pero a pesar de todo eso, tienes la oportunidad de elegir la actitud con la que enfrentas esa situación. Y el mejor maestro o maestros para entender esto, lo encuentras en Viktor Frankl o en muchos judíos sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Estas personas vivían bajo las peores condiciones físicas y emocionales que podrías imaginarte. Condiciones que genuinamente se pueden describir como imposibles de sobrevivir, pero que paradójicamente fueron superadas por muchos hombres y mujeres de distintos modos. En síntesis, lo que quiero decir es que muchas de estas personas en esas condiciones eligieron tener una actitud de vida. Eligieron no rendirse y afrontar la adversidad. Esa simple elección fue lo que los mantuvo con vida en esas condiciones. Y esa simple elección puede ser lo que pueda transformar tu propia situación. Sé que el ejemplo es algo extremo, pero también es bastante ilustrativo. Y es también una forma de decirte que claro que puedes afrontar tus disfuncionalidades si eliges afrontarlas. En esa apertura irás poco a poco descubriendo medios y oportunidades para transformar tu situación. Es lo que decía hace un rato, si no eres consciente de tus problemas, no serás consciente de tus oportunidades. Entonces, volviendo a esta parte de lanzarte al vacío o a lo desconocido para encontrar nuevos recursos vitales, creo que también podemos ver este paso como el famoso camino del héroe. Un recurso muy utilizado para contar historias y hacer películas, que básicamente tiene tres etapas que son la partida, el trayecto y el regreso. Te explico cada una. Primero, en la partida el héroe recibió un llamado a emprender un viaje para hacer una determinada cosa. Pensemos en la película de Spider-Man, que ahorita está muy en tendencia. Su partida inició cuando quiso ayudar a sus tíos a ganar más dinero porque la estaban pasando mal y eso lo llevó a las peleas clandestinas. Y cuando mataron al tío Ben, descubrió su deseo por hacer justicia y bueno, ahí empezó todo su viaje. Luego, ya en el trayecto que consiste en encontrar los primeros conflictos, enfrentarlos, resolverlos, fallar, volver a intentarlos, en fin, en Spider-Man vemos cómo se enfrenta al duende verde, pierde, el duende se vuelve más fuerte, Peter también lo vuelve a enfrentar en esa situación, hasta que en algún punto llega a vencerlo. Bien, después de esto viene el regreso. ¿A dónde? A la vida ordinaria, al orden, a la paz. Y en Spider-Man, como en todas las películas de superhéroes, pues vemos cómo después de tanto desmadre que hicieron, pues regresan a cierta paz, a cierto orden en su mundo y en el mundo en general. Bueno, pues este mismo proceso lo podemos vivir en nuestras vidas cuando decidimos saltar al vacío como trapecistas de circo. Todos iniciamos en un lugar, tenemos una experiencia que nos llama al cambio, ¿aceptamos o rechazamos esa oportunidad? Y si la aceptamos, enfrentamos retos, perdemos y volvemos a intentar hasta vencer. Después de eso, regresamos a nuestra vida como otras personas, como héroes, o sea, como mejores seres humanos. Y bueno, para ir terminando, hay que decir que en cualquier sentido, este proceso de pasar de la cómoda infelicidad a tomar el riesgo de ir a lo desconocido, con el fin de encontrar nuevos recursos vitales, es un proceso de toda la vida, de constante actualización y atención. No es algo que decidas hacer de la noche a la mañana, es una experiencia que atraviesa varias partes de tu vida, que necesita varios ajustes en ti, tanto en lo físico, emocional, laboral, familiar y hasta espiritual. Bien, seguro te estarás preguntando, bueno, ¿por dónde empiezo? La respuesta es simple, por la toma de conciencia. Es decir, ve haciéndote consciente de esos fallos que hay en tu vida, de tus oportunidades, de tus límites, de tus alternativas, de todos los pros y contras que hay en ti. Con eso, podrás ir dando pequeños pasos hacia un cambio. La conciencia de ti, de tu cuerpo, de lo que sientes, lo que piensas, lo que tienes y más, es el punto de partida en este camino heroico hacia una transformación significativa de tu vida. Muy bien, pues pasemos a nuestra sección en la que sentimos nuestros pensamientos. Y hoy quiero contarte un cuento corto que me hizo pensar varias cosas y el cuento se titula ¿Cómo ser feliz? Y dice En un poblado, había una cadena tirada en la calle. Esta cadena sentía mucha vergüenza y tristeza de sí misma, porque sabía que todos la odiaban, porque nadie buscaba cadenas, todos querían libertad. Pero un buen día, un señor, mientras caminaba por esa calle, la recogió y se la llevó a su casa. Y cerca de su casa, había un árbol. Entonces, el señor tomó la cadena y la amarró en una rama del árbol. La cadena estaba desconcertada y creía que algo malo iba a suceder. Pero cuando menos lo esperó, el señor había sujetado sobre ella un asiento para que funcionara como un columpio. Al poco rato, llegaron los hijos del señor y se columpiaron sobre ella. Los niños eran muy felices al hacerlo y el señor también estaba muy feliz al ver a sus hijos divertirse. En ese momento, la cadena se dio cuenta que también podía dar felicidad, como lo hace la libertad. Casi estoy seguro que se dibujó una ligera sonrisa en tu rostro después de escuchar este cuento. Y es que sí, creo que las cosas pueden tener otro sentido, otro significado, si aprendemos a mirar más allá de lo que creemos, pensamos y sentimos. En esta historia de la cadena, vemos cómo ella descubrió una nueva forma de vivir gracias a la ayuda de otra persona que lo ayudó a encontrar nuevas oportunidades, nuevos recursos. Pienso que lo mismo puede pasar con nosotros en la vida, si nos dejamos acompañar por otras personas. A menudo lo que nos hará cambiar, ni siquiera lo tenemos en cuenta, lo desconocemos por completo. Nos pasa como a Cristóbal Colón que creyó que iba a las Indias, pero llegó a América. Lo que consiguió no fue su meta y eso puede pasar cuando nos abrimos a nuevas posibilidades, a nuevas formas de sentir, ver y valorar la vida. Solo que esto en muchas ocasiones viene de alguien más. Como con la cadena, puede que alguien más nos ayude a descubrir algo que nos hará feliz. Así que venga, no tengas miedo de pedir ayuda o de dejarte ayudar por alguien más. Tal vez ahí descubras algo que te hará mejorar. Pues bien, ya para terminar, la pregunta de esta semana es ¿Qué es aquello que te impide ser libre? ¿Qué es aquello que te impide ser un poco mejor? Se trata de reconocer cuál es esa frontera que te impide pasar al otro lado, ese otro lado en el que podrás ser alguien mejor. Así que piensa, ¿Qué te impide ser libre? ¿Qué te impide ser una mejor persona? Pues bien, gracias por llegar al final del episodio. Si tienes alguna pregunta, te contesto por Instagram o por Twitter. Y nada, te mando un abrazo, nos escuchamos pronto y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo.